Una recepcionista del hotel Pachamama, ubicado en el centro de Cancún, reportó el hallazgo de un cadáver en las instalaciones del complejo, ubicado en la supermanzana 22. El cuerpo desnudo estaba en la habitación 105 y fue descubierto por la persona que hacía la limpieza. Las autoridades confirmaron el deceso del individuo, quien tenía en la cara cinta adhesiva, además de un trapo alrededor del cuello. Los peritos indicaron que el sujeto fue golpeado en el estómago y piernas. El cuerpo fue trasladado a la CEMEFO en calidad de desconocido, al no encontrarse ninguna identificación en el lugar.